A ver, programista rápida, a ver que se ve un poquito el planteo. Como no vamos a trabajar con ningún disparador en particular, sino que vamos a trabajar sobre una acuarela que yo voy a hacer directamente, inventada, más o menos inventada, pero en realidad es una acuarela de Eugene Kisny Chan, o parecida, inspirada. Tiro ahí, línea de horizonte. Como sé que ya va a medir la Bibi, procedo. Uno, dos, tres, casi digamos que un tercio de la hoja. Sigo ahí. Bueno, y después me tiene como una referencia a alguna línea que voy a tener más tarde, que puede ser una montaña, puede ser un bosque. Y vamos a tener como protagonista un bote. Acá en medio en primer plano. Y acá, vamos a poner otro botecito. Más atrás, de acá continuamos solo unas líneas. Más tarde podemos representar que hay más bote ahí, al fondo. ¿Se ve así? Y acá, que es el lado de la playita, acá podemos meter un bote muy grande, para que parezca más grande la plaza. Más grande. 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 Por ahí estaría lo que es el plantado del dibujo. Más grande eso, no vamos a hacer. De todos modos, tengo una pruebita, a ver si funciona dedas siendo más... con algún tema un poquito más complejo. quiero probar sonido y demás en esta. Vamos viendo. Bueno, tengo listo esto. Acá corto, que sería el planteo. Bueno, vamos ahora con la primera aguada. La robo en cielo. Primero voy a ir con un poco de ocre. No les puedo mostrar la paleta porque no me da la tecnología. Ya mejoraré. Es un poco de ocre con un poquito de siena tostada. O naranja puede ser. Naranja o siena tostada. Un poquitito. Y con eso vamos a ir a darle al fondo. Casi, casi. Línea de narizante. Y la parte más alta. A la misma mezcla que habíamos hecho de ocre y un poquitito de naranja, le metemos un poquito de violeta. Sin saturar. El paño tiene un problema de alopecia. De alopecia. Algo que no hay que hacer, pero bueno. Déjala ahí. No se seque exacto. Sigo. Puedo volver un poquito con el ocre. La mezcla de ocre y de aranja. Perdón. Aranja y un poquito de violeta. Qué lindo el cielo. Me voy a dar un poquitito de aranja y un poquito de azul cobalto arriba. Un poquito de aranja. Ahí voy. Voy a seguir con el mismo color. El ocre. Con un poquito de naranja. Me voy a meter acá. Me voy a pintar por ejemplo el bote. 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 Acá puedo subir un poquito más el ocre. El violeta ese que habíamos puesto con el ocre. Podemos ver qué lindo para la plaza. Vamos a pintar por ejemplo el bote. Esa mezcla de violeta con ocre. Le voy a agregar un poquitito de azúcar. Ahí está. Espero que quede un poquito más saturado. Y ahí estaríamos listos con la segunda aguada. Acá tengo que dejar que seque, o como en mi caso, lo voy a purar con el secador de pelo, pero también va a ser que seque. Así que, acá podría ser un poquito de anti-seque que es. Estoy poniendo un poquito del rociador, alguna gotita anti-seque, con la textura de la playa, o con el mismo dedo. A ver, pegamos ahí, la voy a secar de pelo, pegamos rápido y avanzamos. Bueno, a ver, ya está seco. Le quiero mostrar de cerca un poco de los detalles que yo les comentaba. ¿Recuerdan eso que les dije? Pinten los botes y dejen algunos filitos blancos. ¿Lo ven ahí? Después nos van a servir, cuando avanzamos avanzando en el color, para que tengan algunas lucecitas. Como ustedes ven, en este caso le dejé todo un filito ahí arriba, más este lado. Cuando yo pinte el agua, esto va a quedar blanco, entonces se puede tomar contraste. Después fíjense como quedaron las gotitas de agua esas que yo les dije. Que está lindo tirar porque te dan textura. Ahora, y ese tornasol del cielo, de los colores esos que están, que habíamos aplicado. A ver, lo acomodo. Ahí. Vamos entonces, segunda entrada. Vamos a empezar a resolver la parte de la lejaña, o sea, que vamos a hacer al fondo. Y, vamos a hacer lo siguiente. Un poquito de cobalto, con un poquito de carbono lizarino, que se debe ser azul violáceo. Y, vamos a tirar allá. Y, vamos a tirar acá. La idea es de... Una montaña. Y, veis, pero bien está afuera acá. Un poquito de papel. Voy a llegar a cuando les haga algún lamparón que no quede tan duro. Bueno. Este nomás. Porque... Eso va a ser como una lejanía allá. Esa es la montañita. Y en esta parte, más del primer plano, que se acerca hacia nosotros, vamos a hacer una... No sé, un bosque, una planta, unas plantas. Lo estoy armando con el... Puede ser con sepia, puede ser con... Digamos, sombra. Pardo. Pardo. Yo pondría ese y un poquitito de verde, tierra verde, a la mezcla. A ver cómo queda. Ahí voy. Ahí voy. Ven que... El gesto bien sueltito. Acá como me quedó medio sólido. Quiero que esté un poquito más iluminado. Bueno, le saco un poquito con la servilleta. Le pongo un poquito de pincel húmedo. Bueno, no quiero que esté tan, tan oscurito. Quiero que esté más bien claro. En parte baja, sí. Ahora voy de nuevo. Tierra... El marrón este que estábamos usando, lo que ustedes quieran. Le agregamos un poquito de azul. Entonces se empieza a oscurecer. Un poco más. No... Con el pincel húmedo no más. No hace falta que chorre tanta agua. Y siempre... Hacia la parte más baja. El marrón este. Un poquito más oscure. Yo acá le doy rápido con el pincel. Para que me genere unas... unas lucecitas. Que siempre... es interesante porque parecen cosas. a lo viejo. Ahí veo. Un poco un poquito. Tirando un poquito más porque parezco. Un poquito más de árboles. Nada. Ahí está. Déjame ver la intensidad. Un poquitín más de oscuridad acá. Ahí está. Para. No me quedo en mambo. Acá. Un poquito. Ahí está. Con eso. También es lo que es. Lejanía. Sí, se ve lindo. Hagamos ese paso que se ve. Lejanía. Está claro. Está claro. Pero el hecho de que sea una montaña no significa que tengamos que hacer picos, también puede ser una loma, o como un trapecio, o sea, ponerle onda, esos piquitos allí son de terra y claros de color. De medida que muy bien cerca, no se puede ver más bien. Esta parte de la arboleda de arriba también es clara, porque está iluminada, y pesa acá. Vamos con eso y veamos. Bueno, a ver, vamos ahora con, voy a pintar el agua, cobalto, o sea, el agua azul-azul-moco. Le ensuciamos un poquito con tierra verde, se pongan medio, hay unos verdes que vienen lindos para el agua, pero como yo soy anti-verde, bueno, cobalto y un poquito de tierra verde, ruego, me gusta, y empiezo. Tiro allá, esquiva en el bote, de manera que, como les dije hace un rato, quede un filito blanco, no hace falta que sea perfectito. Y así vamos allá atrás. Pues llegada, todavía está fresco el bosque. y luego vamos allá, este cero del agua. a la panza de este bote. Queda un blanquito ahí, en el agua, es buenísimo. Sin querer, sumo más porque puede ser una guanita ahí. Ahí queda la guanita. Inclusive puedo meter un poquito acá de bien aguado. Es como que el agua se mete un poquito. Nada más, por eso tenemos el agua. Sí, en la cámara se ve re celeste, pero acá es medio verdoso. No importa, fíjense en el agua. Corto ahí con el agua y ya en la que viene nos metemos a pintar los botes. Bueno, ahora vamos con la parte de botes, que es la parte que más detalles tiene, si se quiere. A ver. Voy a ir con un poquito de lavanda. Voy a dar un poco de color al cuerpo. Siempre cuidando ese filo blanco que les dije, que está bueno porque nos da una buena luz allá arriba. La panza, cobalto. Vuelvo la panza con un poquito de tierra sombra o algún color que tenga para mezclar. Voy a hacer un neutro. Le damos un poquito más a la panza. Para que se tenga valor. Entonces lo vamos dejando ahí. Es como una primera capa. Voy a soltar un poquito más de lavanda con agua. Acá. Porque quiero que se me haga más chancho. Como se mete ahí, en el azul. Se hace más cochino. Ahora voy para atrás. ¿Qué es lo que están viendo en el fondo? Con tirar alguna línea así medio oscura. Siempre tratando de que quede algún blanquito en la parte superior. Está bueno. Ahí tiene una oscuridad. Voy a hacer otro que sea medio azul. Lo invento porque ni dibujado está. Ahí tiene unas líneas. ¿Se acuerdan? Una línea horizontal. Y ahora que me vengo más adelante. Le voy a poner más donde el color. Le voy a poner un ocre este. Ponele. Que parezca. Ya le dije. Y este que está más adelante acá. Le voy a poner un rojo. Bien aguado. Pero no quiero que vibre tanto. Y en la parte de abajo. Un violeta. Cobalto y el salino. Este coronavirus me tiene mal de garganta. Lo dejo ahí. ¿Ves? Le meto color. Ese bote está acá. Como les digo. A mí me gusta que. Que se conecte un poco. No me gusta que esté tan. Banderito pintado. Entonces yo siempre le pongo. Poner con rojo. Al final. Rojo. Un poquito de agua. Que chorre. Que ama lindo. Machacho. Bueno. Que parezca un bote. Un poquito de agua. Le digo. Siempre la parte baja. Es el bote de atrás. La parte más baja. Siempre un poquito más pesada. El color. Lo que estoy inventando. Alguna línea. De fondo nada más. Para que me hagan un poco de. De contraste el resto eh. Aquí ha venido. Vean que quedan chanchadas estas arañitas. Que eran bárbaras. No le hago sombra nada. Pero yo estoy pintando el cuerpo del bote. Y ahora. A ver si me deja. Me deja la cámara. Si. Voy a mover la cámara. Espera. Voy a pintar este. Que es el que estaba. Acá en primer plano. También le voy a dar un. Eh. Le voy a dejar clarito arriba. Le pongo un poquito de. De lavanda. Un poquito de. De ocre abajo. En mitad del cuerpo. El cuerpo digamos. Y si. La parte más baja. Casi casi un violeta. Le pongo. Es. Es violeta. Coalto y. Carmen y Saline. Vean que lo dejo ahí para que está. Armin. Le voy a dejar medio clarito esto. No, no. Está terminado. No. Estoy dejando. Estoy haciendo la piel de los botes. Ahora vamos a pasar a hacer todo detrás. Tranquilo. Bueno. Ya con este. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Ahora deberíamos hablar. Las pieles de los botes. Cortámos un toque. Ahora volvemos para algún tipo de definición. Bueno. Ya está casi seco los botecitos. Pero antes de ir ahí, vamos a hacer una entoradita rápida, que es darle un poco de esa final de lo que es arena. Me voy a hacer la idea de que tengo luz de este lado, o sea, voy a hacerle un pincel de acá, más acostado, de acá, así que ahora tiene sombra hacia la izquierda, ¿por qué me viene esto acá? Aparte explota esta parte de arena, que hace algo de luz ahí. Entonces voy a armar. Ahora, de nuevo con ocre y violetín, voy a hacerle esto, sin miedo, no se pongan obsesivos como les dije, con el tema de la aplicación del color. Esto me da la idea de que acá pasa algo del lado, ya lo van a ver al final, del lado de, que no se vea como fuera. Y acá me sirve para explotar un poco la luz del lado del fondo. Voy a tirar un palito. dejo muchas lucecitas del fondo. Y con este mismo color, vamos a tirar, como si fuera la sombra de esos, de los botes. No, se ve siempre me temo, peor es. Ahí con un buen gesto, que es bien fresquita la mancha. Entonces tenemos resuelto la sombra proyectada en el piso. Yo, como no puedo con mi genio, voy a tirar de nuevo algunas botitas. La sombra. Antes de que seque, con la mano. Es una cierta violencia de tirar algunas botitas. Y listo. Ahora espero que seque y me voy a meter a terminar los botes. Bueno, ya dejé la plaza. Voy a hacer, como les dije, detallitos finales a mi bote, a los botes. Por ejemplo, voy a hacer unas rayitas en lavanda. Acá es ideal trabajar con un pincel medio seco. Hacemos unas ventanas. ¿Ves? Que bien gesto. Se ve una madera. Lo puedo sacar, inclusive, más intensa la misma sombra. No hay que abusar, lo único. Abusemos otra cosa. Para que no quede tan cargada. Se supone que este bote tiene luz de este lado. Este plano está iluminado y este no. Entonces, del lado que no, con alguna azulcita que tenga disolución en la paleta, le van a dar un poquito de estorno a este plano. Por esta del lado azulcita. Venga, mucho más. Creo que Garparina y Interrobos, vamos a ver. Voy al otro. A este sí. Lo tengo en el aire. Y rojo violento, como ya les digo, casi puro. Opa. Hasta una gotita quedó. Y el acceso del agua. Para que no quede. Y el gesto. No tiene que ser perfecto. Un moco si te pierdas. Me da un poquito de rojo en ese azul. Una voz. Sigo ahí. Ahora, con un color que puede ser un de tierra sombra. Pardo o lo que sea. Muy poca agua. Casi seco. Puedo tirar así rápidamente unas líneas que parezcan. Un remo. Que baja ahí al costado. Voy a tirar algún cabellecito. Me parece que tiene una estaquita ahí con una soga. Y... Acabas acá con un postecito. No mucho. No abusa. Se le digo. Si no queda feo. Un poquito de informe. Este creo que le vendría bien. Hacer un regreso muy bien. Una cosa cieca, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué es? Qué mierda de eso. ¿Verdad? Pero no sé. Le dejaron consolidar un poste ahí. Un reno. Qué lindo. Bueno, vuelvo acá. El tema de darle un acentito a la sombra. No tiene una sombra arrojada, pero... Un poquito de violeta a veces. Tiro ahí. Le saco un poquitito. Le doy la panza. Le saco... Le proyecta un poquitito. Le para dar un acento. A esa panza. Un poquito claro. Aquí. Un poquitito. Y esta parte de arriba. Si quieren. Un poquito de humedad. Le dame un poquitito. Y como les decía. A este. Le voy a dar un poquitito. A abajo. Una tiguita. Lo verdad es porque. Está pidiendo. La grita. ¿Cómo sabe que pide? El tirón de abajo. ¿Qué pide? Es una persona. No. No, no. 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 A mi me gusta. No hay que boludear mucho. Hay que boludear y. Hagan lo que yo digo. No hay que boludear y. No hay que. Acá voy a poner. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. ¿Qué hay que hacer? Acá vamos directamente a mi ver. La parte de. Más. Tres. Información. Lástica. Un poquitito. Y vamos a hacer el próximo fragment. Bueno, vamos a estar tan largo que mide esto. Sí, bueno, entonces, como les digo, aquí falta algo de info vertical. Es decir, que tiene pincel seco, ya saben. Miren, yo lo voy a hacer un lugar antes como éste, no se vuelve a hacer el liner. Lo voy a jugar acá arriba. ¿Lo ven ahí? Sí, lo ven. ¿Ves que tiene todo un recorrido como crocante, seco? Eso está bueno. Si sale muy, muy duro, muy sugerido, vamos a caer en un famoso, ya lo sabe Davidi, Coyobar. Qué feo. Un poste medio durito, bueno, pero tanto, no, qué feo. Sigo. Les tiro uno más acá. Además, éste, no, lo voy a hacer. Señorías, eso. Ah, pues lo voy a decir, se lo voy a hacer. Lo voy a hacer, por favor. Lo voy a hacer, por favor. Cortales el plano. No, 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 no. ¿Ve? Tirás de una, sin miedo. Y como les decía, pincel seco, para que me haya roto. Y ahora hago un postecito iluminado. Para eso agarro el rociador, le pego una rociada al fondo, a la montaña, y ahí le pego una raspadita. Listo. Alguna lucecita nomás. No pones el loco. Ahí va usted. Ahí está la roca. ¿Verdad que estamos con el pincel seco, marrón, bien fuerte? Tiramos acá en la plaza una piedadita. ¿Y? ¿Por qué no? Una salpicadita. Ahí está. Bien. Para terminar, algún detallito rojito. Son puntitas que pueden ver ahí, que parezcan, o luces, o algo que sirve para romper el plan. El color sumo malo. ¿Por ahí murió? Sí. Por ahí estaríamos en condiciones de decir que es fina. Voy a hacer una vertical marca. Es... Me hace falta esa... un poco más fuerte. Lo van a ver al final. Lo van a ver al final. A ver si ahí le tiene el par. Bueno, por ahí no le haría más nada. Como ven, es un panorama bien pandémico porque gente no hay. Así que estamos bien. Así que estamos bien. Acordes los días que estamos cursando. Así que bueno, veamos cómo sale esta prueba. Y si está todo bien y se ve bien y escuchan bien. Hacemos una u otra... Hacemos uno o dos por semana. Me guste a mi cuenta. Te lo ajú. ¿Te lo ayú? No te lo ayú? ¿Te lo ayú? No te lo ayú? Gracias por ver el video